Mazatlán, sin, con mucho agrado familiares y amigos de los alumnos de la generación 17 de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, EPDM, los acompañaron a su función de graduación denominada Estepario, que ofrecieron en el Teatro Ángela Peralta. Francisco Nava y Marisela Castro Entre los presentes que arribaron al recinto cultural más importante del puerto se encontraban Francisco Nava, Marisela Castro, José García, Cecilia Osuna, Fátima García, Alexia García, Rebeca de Rueda, Santiago e Inés Prieto y Vanessa Coppel. Francisco Molina y Omar Carrum. Los asistentes muy entretenidos admiraron el espectáculo que se preparó especialmente para esa noche, en el que los alumnos demostraron su gran habilidad y amor por la danza a través de las diversas coreografías. José García, Cecilia Osuna, Fátima García, José García y Alexia García. Al final del show los ovacionaron por su destacada participación y el gran logro que obtuvieron, Paola Betancourt, Alejandra García, Eric Bautista, José Hernández, Consuelo Barbosa y Edwin Ballén. En esta nota, danza espectáculo fin de cursos.